hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo espero estén muy bien gracias por estar aquí en un vídeo más voy a hacer pollo frito ya tengo algunas recetas en el canal están completas con su ensalada o aderezo vamos a preparar ahora un poco diferente el pollo ya lo lavé y lo escurrí están unas piezas de piernas y otras de pechuga voy a agregar dos ajos enteros voy a agregar pimienta y ajo en polvo también voy a agregar un poco de sal agregué sal no se grabó no sé qué pasó no quedó grabado pero vean ya le agregué la sal pero pues la sal es al gusto o según la cantidad que estemos preparando y voy a agregar leche lo vamos a mezclar y lo voy a dejar así por lo menos una hora ya lo mezclé lo podemos dejar así o cubrir totalmente con leche o también dejarlo así y después de unos minutos mezclarlo darle vuelta para que se hidraten todas las partes del pollo por igual ahora lo voy a cubrir y lo voy a llevar al refri por una hora aquí voy a dejar a que se escurra el pollo y luego le vamos a poner harina ya que está bien escurrido vamos a agregar harina todo gusto lo suficiente ahí usted vea según la cantidad que está preparando voy a agregar un poquito de paprika y lo voy a mezclar bien ya tengo en la estufa un sartén con suficiente aceite precalentando ya está enharinado el pollo vean espero se aprecie bien el vídeo ya que es un día bastante nublado y prendí lo que es este la luz vamos a intentar hacer lo mejor posible lo vamos a llevar al aceite porque ya está listo ya está caliente ya que el aceite está lo suficientemente caliente estoy agregando ya las piezas de pollo tiene que estar caliente pero no exagerado porque si no se doran mucho por encima y queda crudo por dentro yo le estuve haciendo acá unos cortes a las piernas porque están bastante grandes cuando hacemos pollo fritos es mejor que las piezas no estén exageradamente grandes para que se cocinen muy bien por dentro ahí lo vamos a dejar a un fuego medio a que se doren a que se cocinen muy bien y luego les vamos a voltear después de 10 minutos ya estamos acabando el pollo y lo dejamos a que se cocine por el siguiente lado lo voy a hacer de poco a poco porque lo estoy haciendo en un sartén más pequeño para gastar menos aceite porque si lo hacemos en un sartén más grande tenemos que agregar mucho más aceite para que a la hora de freírlo por lo menos cubra lo que es la mitad del pollo para mi gusto aquí lo dejo han pasado 5 minutos en total ya está bien cocinado y el color queda así oscuro parece que está quemado pero no es por la patria usted no lo quiere así nada más no le agregue la patria o le agrega menos lo vamos a poner a escurrir y como ven ahí ya estuve agregando otra pieza porque según vamos este cocinando podemos ir agregando o depende de la de la sartén entonces tenemos cocinar les muestro ya al final cuando ya esté todo el pollo frito huele delicioso amigos si llegaron hasta el final del video vean así nos quedó el pollo frito tenemos en el canal diferentes opciones de pollo frito hay vídeos completos como pollo chuco hondureño también tenemos pollo frito tipo campero tenemos boneles si quieren ir a mirar en esta ocasión les mostré nada más como hice pollo frito y le voy a presentar opciones como poderlo comer como poderlo acompañar aquí hice lo que son tajadas de plátano verde lo freí en la misma cazuela donde estuve este friendo cocinando el pollo ahí tenemos ensalada tipo campero o tipo kentucky tengo vídeo completo de cómo preparar esta ensalada si gustan ir a mirar el repollo lo estuve partiendo lavando y escurriendo hice un aderezo de salsa ketchup con mostaza también hice un chimol como ven así luce todo y a la hora de servir podemos servir como usted guste si usted prepara este este pollo frito y tiene invitados seguramente le va a encantar si les gustó el vídeo denle un me gusta si lo pueden compartir y si no están suscritos los invito a que se suscriban activen la campanita opciones todas para recibir las notificaciones de nuevos vídeos gracias a todos y nos vemos nos saludamos en un próximo vídeo aquí están dos opciones cuál prefieres está o ésta o la 2 comenta a ver qué te pareció mi receta la comida del día de hoy